Paola, Naela, mira que hace esos nombres parecidos, Paola y Naela, en el futuro puedo hacer un dúo, Paola y Naela. Bueno, Paola, cuéntame, cuéntame, eres, bueno ya lo dije, eres la hija de nuestro pianista, ¿no pudiste conseguir nada mejor? No, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá? ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá y lo que menos te gusta de tu papá? Bueno... ¿Lo que más? Lo que más me gusta de él es que me quiera. ¿Y lo que menos te gusta? Nada. ¿Todo te gusta de tu papá? Eso es una hija. Eso es una hija. Oye, frecuentemente te presentas a cantar con tu mamá y con tu tía. ¿Quién canta mejor de las tres? Bueno, let's see. Todas cantamos bien. ¡Toy sí! Oye, si algún día te hicieras muy famosa, una estrella internacional, ¿vendrías a este programa o te dirías a Fernando Hidalgo? ¡Fernando Hidalgo! Bueno, y por ejemplo, ¿para ti qué cosa es cantar? ¿Por qué tú cantas? ¿Por qué tú sientes? ¿Por qué sientes ganas de cantar? ¿Por qué te gusta cantar? ¿Porque la gente te dice que canta lindo? No solamente por eso, porque cantar es lo primero que yo hice con él a Chiquitica y es mi pasión. Es lo que me gusta hacer. Me han dicho que tu cantante preferido es Ricardo Montaner. Si tuvieras que elegir entre grabar una canción con Ricardo Montaner o que tu padre se hiciera millonario, ¿qué escogerías? ¡Fernando Hidalgo, Fernando Hidalgo! Si tú vas al programa de Don Francisco, ¿cómo logras que él te deje hablar? Eso sí que no lo sé vos. No sé. No lo sé. No lo sabes. Tienes un atractivo especial para eso. Oye, voy a ver las dos, a ver quién es más hábil de hablando. Voy a ponerle a las dos un trabalenguas, a ver quién de las dos la hace mejor. ¡Ay, Dios! Un trabalenguas de niños, infantil. Ok. Infantil. Este dice pancha plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas pancha plancha? Bueno, usted tiene 19, por favor. A ver, a ver, a ver. Me lo repito, por favor. Pancha, mira, pancha plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas pancha plancha? Bueno, ve pensando, ve pensando, ve pensando, ve pensando. ¿Cómo lo voy a hacer? Ve pensando, que está un poco fuerte eso. Bueno, tú has sido parte también, a veces has hecho con nosotros los líderes del futuro. Pero, bueno, son amigos tuyos los líderes del futuro. Está América, Leo, la nena de Lazarito, María Fernanda. Vamos a ver qué opinión tienen los líderes del futuro de los niños como tú. Vamos a la irnos, vamos. ¿Qué opinas de Paola? Talentosa. Yo estoy con América, talentosa. Bueno, yo jamás la he visto bailar, pero ok. Actuación, muy bien. Ella puede llorar. Y está actuando. Bueno, eso yo lo hago todas las veces con mi mamá. Hoy no siente de nada. Yo hace el puppy dog face. Ni nada, ni llorar. Bueno, yo no he tratado llorar todavía, pero lo voy a tratar. Y no sé por qué. Es raro. Tiene la voz de una mujer más grande. Ella se afina. Afinar es que ella se coge con la canción, como, vamos a decir que dicen la, 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 la. Y ella encuentra una, bueno, una parte de la canción que es cuando dice la, 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 la. ¿Qué consejo profesional le darías a Paola? Bueno, es muy buena, pero debe ser hipótica. Más maquillaje. Ella va a cantar y se pone en la película y ella está cantando. Y se hace de diferentes modones. Y siempre tiene diferentes pelos. Pero, mi hijita, no trate el color rojo ni el color rosado, porque eso es todo crazy talk. ¿Un niño artista debería cobrar menos dinero que un artista adulto? Yo estoy con más. ¿Qué tal tú, América? ¿Igual o más? Más. Sí. ¿Como tres mil o cuatro mil? Como diez dólares o once. ¿O sesenta? Desquiciada ya. Desquiciada no existe esa palabra. Sí existe. Niño. Oh, sí. Sí.